En Los Libertadores estamos trabajando por la acreditación institucional. Pero, ¿qué es la acreditación institucional? Es un proceso que realizan las instituciones de educación superior voluntariamente para ser reconocidas por la categoría de sus programas, su organización y su funcionamiento. El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, analiza desde unos factores institucionales la garantía de calidad de la institución. Para alcanzar este reconocimiento, hemos establecido el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad que nos permite valorar todo lo que hacemos y mejorar aquellas cosas que nos acercan a la excelencia. Para alinearnos con este objetivo, creamos un símbolo, un tridecágono, que representa los 13 factores de la acreditación, incluyendo nuestro propio factor, el buen gobierno. Tú eres parte de este proceso, no lo olvides. Todos recorremos juntos el camino hacia la acreditación.